Ahora, necesito escribir los métodos que controlan el cronómetro, que lo ponen en true al estado de correr, que reinician el cronómetro. Por ejemplo, public void, ¿cómo era el botón? Start, pause, stop. Bien, esos son los botones. Entonces, public void, método Start. Lo voy a escribir inline, dado la sencillez de este método. Este método lo que va a hacer es cambiar el estado del booleano correr a true. Y el método pause, public void, pause, lo que va a hacer es cambiar el estado del booleano a false. ¿Sí? Quien invoque estos métodos va a determinar si el cronómetro va a incrementar de tiempo o no. No, porque en realidad el hilo del cronómetro funciona siempre. Uno más, public void, stop. Stop tiene varias cosas. Primero, correr igual false. Contador igual cero. Lleva a cero el contador. Contador, pero aparte, sí, pero aparte, txt.ztec, sí, decimal format, punto format con, o sea, pone el contador en cero.